Exteriores, Grites, adelante. Bueno, muchísimas gracias. Parece que el comienzo de este día lunes es bastante complicado porque están llegando dos ambulancias del interior provincial por siniestros viales. La que acaba de llegar es de Tujango, pero aparentemente, según el personal de tránsito que está dirigiendo aquí la principal avenida de ingreso al Hospital Escuela, está viniendo otra ambulancia, digamos, pero distintos, aparentemente, siniestros viales en las rutas de esta capital. Ya vamos a averiguar las condiciones de esta ambulancia que llegó acompañada inclusive por el móvil del personal de tránsito que estaba cortando, sería la banda ya norte para el ingreso a emergencia del Hospital Escuela, Cristina. Pero la que vemos aquí, la ambulancia... Pero este es el cordón sanitario del que está hablando Roberto. Este es el cordón sanitario. Nosotros hemos preguntado al inspector de tránsito y nos dijo que estaban ingresando dos ambulancias del interior provincial por siniestros viales. Bueno. Aquí acaba de bajarle a una persona de la ciudad de Ituzango, de la localidad de Ituzango, porque ahí vemos en la ambulancia que dice justamente Hospital de Ituzango. Ahí lo vemos bajar a esta persona con los enfermeros que llegan con la ambulancia, ¿no? Bueno, debe ser grave la situación para que hagan cordón sanitario desde Ituzango acá y no sea atendido en alguno de los hospitales intermedios. Se debe requerir una mayor complejidad porque... ¿Cuánto tenés de Ituzango acá? Casi 200 kilómetros. Ahí está bajando una... Es un joven, está llegando entonces en la camilla con el enfermero y el chofer en realidad de la ambulancia. Aparentemente va a llegar otra porque ahí está todavía trabajando el personal de tránsito. Mientras te comenta Cristina que fue contabilizando, porque el director está en cirugía, el director del hospital de la escuela, pero nos dio el parte discriminado y la mayor cantidad de siniestros viales del fin de semana fueron entre motos y motos y motos y auto. En total de los ingresos por distintas cuestiones alcanza a 51 personas que ingresaron. Esto naturalmente discriminado por siniestros viales, por agresiones, accidentes deportivos y demás. Pero tenemos que remarcar que la mayor cantidad de ingresos que ha tenido el hospital-escuela en emergencia el fin de semana ha sido en siniestros viales entre moto y moto y motos-auto, Cristina. Bueno, vemos si podemos averiguar algo más entonces de estas ambulancias. Sí, averiguar de estas ambulancias. Decís que la ambulancia dice Ituzango. ¿Son dos ambulancias? Dos ambulancias. Hasta un momento ingresó una, Cristina, solamente. Pero por lo que nos dijo el personal de tránsito, que venía otra, pero hasta el momento ya vino el móvil del personal de tránsito aquí en la emergencia del hospital y también la moto que ustedes ven ahí para dirigir el tránsito que ingresó ya a emergencia del hospital-escuela. Así que vamos a averiguar sobre este tema. Y otra cuestión también, Cristina, otra cuestión que queríamos resaltar y esto me parece que el debate que se va a tener que dar en la ciudad capital y se va a tener que dar, digamos, seriamente sobre esta chica, porque estuvimos averiguando, estuvimos hablando con la mamá y el esposo de Oriana. ¿Quién es Oriana? Que la semana pasada tuvo un siniestro vial en su moto y que salía de la estación de servicio y le chocó un automóvil y reventó los videos que se viralizaron. Es realmente sorprendente, digamos, la forma que se prendió fuego, que reventó el bidón que llevaba Nazca y se quemó prácticamente un 50, casi 60% del cuerpo. Oriana estaba internada en emergencia del hospital-escuela esperando un lugar, una cama en el Instituto del Quemado. Bueno, está en coma inducido, es decir, que no está totalmente, digamos, liberada de los tubos de oxígeno para poder respirar, pero urge justamente, se está haciendo todas las gestiones desde aquí del hospital-escuela y del Ministerio de Salud para trasladarla al Instituto del Quemado a Oriana. Y digo esto, el planteo es, ¿está prohibido o no está prohibido las ventas de nazca de combustible en los bidones? Está prohibido. Bueno, no se aplica entonces. Únicamente los bidones de más de 25, 30 litros, que son los de un plástico especial. Estos bidones chiquititos que habitualmente vemos que se llevan, que es de 5, 7 litros, eso está prohibido. Bueno, a partir de que después sucedió esto con Oriana, se comenzaron a plantear en la estación de servicio de prohibirla, pero inclusive se ha hablado en estas últimas horas de, digamos, de ir contra la persona que le vendió. Y eso estaba pensando. Vos sabés que habrá que ver cómo avanza esta cuestión, pero sí, le podría caber responsabilidad a quien vendió el bidón. Claro, está prohibido, pero está permitido, digamos, se permite. Está prohibido porque nunca pasa nada, hasta que pasa. Y bueno, pero lamentablemente ahora lo que pasó con Oriana, estaba hablando con la mamá y con su esposo, digamos, son... El esposo es el que iba en la moto también, ¿no? El esposo que iba en la moto, él estaba comentando después, seguramente en el transcurso de este día o mañana vamos a hablar con él. Estuvieron hablando con personas que están en la dirección del hospital, Cristina, él venía en la moto y Oriana iba de acompañante por su esposo y dice que en realidad el auto le chocó, pero que en realidad no fue un impacto, digamos, fuerte, que inclusive él, digamos, tambaleó la moto y logró frenar. Es decir, no es que un impacto que lo tiró, lo derrapó, no. Él volcó la moto por, digamos, por ahí, lo estabilizó y se fue, digamos, al piso, lo que estaba contando él, pero no se explica de cómo explotó el bidón. Cuando él se dio cuenta ya tenía las llamas sobre Oriana quemándola, digamos. En realidad el bidón no explota, se abre, se rompe el bidón, se desparrama el combustible y se prende el fuego por la chispa, el cañón escape caliente, algo. El motor caliente, el vapor del combustible más la nasta es lo que generó este incendio. Claro, una pequeña chispa que hizo el asfalto seguramente... Y te agradece que él también no se quemó. Exactamente, él tiene algunas quemaduras, inclusive tiene los tendones y demás, está con muletas, pero Oriana es la que lamentablemente llegó la mayor parte de este siniestro, que inclusive, bueno, tiene quemado las piernas, que prácticamente de la cintura para arriba toda quemada, la cara también inclusive. Y bueno, lo que se está tratando es justamente limpiar las vías respiratorias. Y lo más importante que recalcó la madre justamente que están... Porque mañana hace ya siete días es conseguir un lugar, una cama en el instituto de quemado que urge... Creo que el Ministerio de Salud Pública le va a brindar el avión sanitario para trasladarle... Es que es la única forma de trasladarla, sí. ¿Cómo? Es la única forma de trasladar a una persona en estas características. Exactamente, pero el gran inconveniente es el lugar, es la cama. No hay cama. No hay cama, no hay cama. Gracias, Dani. Hasta luego. Antes de seguir con lo que dejó y el chisme este que tiene Miguel del Chasqueño para la vecina y otra...